El edema macular consiste en el engrosamiento de la retina y esto sucede en la mácula. La mácula es el área central de la retina. La retina es la capa que cubre las tres cuartas partes posteriores del ojo y la zona central, que es nuestra zona de mayor visión y de mayor nitidez, es la mácula. Cuando esta zona se engrosa se denomina edema macular. Las causas del edema macular son la diabetes, la degeneración macular relacionada con la edad en su parte húmeda, las oclusiones de vena central o de rama de retina, las causas inflamatorias, las causas traumáticas, puede ser después de algún procedimiento o cirugía y mucho menos frecuente, tumoraciones. La visión se afecta debido a que la zona alterada es la mácula, que es la responsable de nuestra visión fina, de nuestra nitidez, del punto de enfoque. Entonces, al tener una alteración en esta zona, lo que sucede es que la visión baja o se ve, podemos referirlo como que vemos burroso, como que vemos una mancha, una sombra, algo que nos estorba y no nos deja ver adecuadamente. El paciente puede decir que ve las cosas chuecas o que las ve distorsionadas, que siente como que no mide las distancias o algunas actitudes o acciones que generalmente hacía con regularidad sin ningún problema y también se puede afectar la visión a los colores. Desde luego que hay opciones de tratamiento para estas alteraciones. La más frecuente y más utilizada son, en el caso del edema macular diabético, particularmente el láser, que se aplica en unas zonas en puntos muy focalizados. Y el tratamiento más común actualmente son los medicamentos antiangiogénicos, son unos medicamentos que colocamos intravitreos, es decir, dentro del ojo. Y estos medicamentos con diferentes mecanismos de acción ayudan a que el líquido que está engrosando la retina, que es lo que llamamos edema macular, se vaya disminuyendo o vaya perdiendo el grosor y se vaya con esto paulatinamente conservando o recuperando visión. Gracias. 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 Gracias.